Personero de la Agencia de Desarrollo Económico Local del Paraíso brindó una jornada de capacitación a miembros de COPECO en el tema de responsabilidad y compromiso. Esta capacitación, el tema es responsabilidad y compromiso solicitada por los empleados de... ¿de qué? De COPECO, que abstienden las comunidades. Me han solicitado ya varias capacitaciones y con gusto lo hago. Yo soy director de la DELPA, la Agencia de Desarrollo Económico Local del Paraíso. Y que me dedicó al trabajo de todo lo que es desarrollo de la micro y pequeña empresa. Miembros del Consejo Nacional del Café se encuentran inconformes por el informe que les fue presentado por el actual presidente del ICAFE, Asterio Reyes. Asterio Reyes anda buscando el sustituto, anda buscando la venia del señor presidente de la República para que ponga un adepto a él y que le valide el informe y el poder uso de los 162 millones que quedan en el ICAFE. ¿Es por eso que están haciendo la alerta entonces? Esa es la alerta, para que todos los productores que nos escuchan sepan de lo que se trata. Con gran pena, pero es parte de la realidad. Es más evidente cómo se encuentran los registros municipales, en especial el de Daní, que hoy no cuenta con el servicio de agua potable por encontrarse moroso. Su registradora, la señora Zulman Rodríguez, así lo confirma. Ya tenemos 10 días de que nos cortaron el agua. Hemos estado llamando a la administradora Tegucigalpa. Mandamos una nota a los miembros de la Junta Interventora. Hemos estado llamando al encargado de pago de los servicios públicos. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Solo nos quedan que están en eso, que están en eso, que están en esos trámites. Y la verdad que nosotros no podemos trabajar sin agua. La policía municipal advierte a irresponsables malos ciudadanos que no aman la ciudad por tirar la basura en una de las áreas recreativas que serán sancionados con multas a quienes incurran en esta falta. Se va a sancionar, dijo el abogado anoche, que no le iba a perdonar la multa a nadie. Entonces, de la misma forma, se va a hacer con las personas, porque a partir de anoche se empezó a vigilar ese lugar y se le va a dar continuidad, si es posible, toda la noche, dijo el jefe. Y así van a ir en otros barrios y colones también, ¿verdad? También en los diferentes lugares donde se están botando basura aquí dentro de la ciudad. A iniciativa en la Casa de la Cultura de la Ciudad del Paraíso del Paraíso, se desarrolló el Festival de Teatro en el área fiscal. Un festival de teatro que lleva por nombre Familia Fiscal Orgullo Catracho, donde los centros educativos compiten por diferentes premios para conocer cuál es el mejor mensaje de esta mañana sobre la importancia de pagar impuestos. En el oriente del país, Departamento del Paraíso, con imágenes y edición de Edwin Torres. Este es su reporte de Julio Ruiz para Hablecom Habla Televisión Digital.